Continuamos con más información. Ante el descenso en la ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos, el departamento pasó el nivel de alerta a la red hospitalaria de Naranja a Amarilla. Actualmente en el departamento hay 495 personas en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19, 392 con otras patologías y hay 294 camas disponibles. Gracias a Dios tenemos esta excelente noticia y es que hemos pasado de alerta naranja a alerta amarilla. Recuerden que hace 15, 20 días estábamos en alerta roja, disminuimos alerta naranja y hoy estamos en alerta amarilla porque tenemos una disponibilidad de unidades de cuidados intensivos del 25%, es decir, una ocupación del 75. Ya los casos han bajado tanto que el día de ayer tuvimos 404 casos reportados, eso significa que vamos disminuyendo y nos da la tranquilidad de saber que la vacunación, más lo que hemos dicho siempre, el respeto de las medidas de bioseguridad, la utilización del tapabocas, aquí no lo tengo porque estoy en un espacio abierto y sola, el uso del alcohol, el lavado de manos y el distanciamiento. Esto nos lleva a que cada día sean mejores las noticias y obviamente la vacunación. Una vacunación que va por muy buen camino, una vacunación que nos arroja unas cifras excelentes y con la cual vamos a seguir trabajando muy duro porque yo sé que diciembre va a ser un diciembre en familia, un diciembre que vamos a volver a compartir. Si todos seguimos conservando estas medidas y tanto que hemos manifestado que el distanciamiento social es fundamental, ahora ya vamos a poder empezar a tener eventos culturales, deportivos, obviamente conservando las medidas de bioseguridad y las ocupaciones no superiores al 30 o 40 por ciento. Pero esto ya son muy buenas noticias porque esto nos lleva hacia una reactivación económica, a una generación de empleo, ese empleo que tanto necesitamos. Y aquí, como una época del deporte, acabamos de terminar los Juegos Olímpicos convencionales, es seguir insistiendo que el trabajo en equipo, el gobierno nacional, el gobierno departamental, las alcaldías, las secretarías de salud departamentales y municipales y el Ministerio de Salud, todos trabajando unidos, hemos logrado estos importantes avances. En el último reporte de la Secretaría de Salud del Valle, se presentaron 270 casos en el departamento con nuevos contagios. En Cali, 121, Palmira, 33, Tuluá, 21, Buga, 6, Sevilla, 4 y reportaron 19 fallecidos por COVID-19 en un día. Las cifras son muy alentadoras, son 2 millones 600 mil personas vacunadas, pero aquí hay que aclarar que un millón son los que tienen dos dosis y un millón 600 son los que tienen una primera dosis. Por eso, seguimos esperando a todos en esos centros de vacunación, en todos los municipios del Valle del Cauca, en los puestos de vacunación para que acudan, la edad está abierta y seguimos esperando lograr esa red que nos va a llevar a tener una inmunidad de rebaño, lo que tanto esperamos los vallecaucanos, los colombianos y el mundo entero. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.